Ok mi gente, ahorita voy a preparar un plato muy especial para mí personalmente porque es un plato del Día de las Madres. Para todo el mundo del Día de las Madres es algo muy importante que nos recuerdan a nuestras abuelas, nuestras madres, cómo cocinaban y en este caso muy particular este plato que les voy a hacer me recuerda mucho a mi abuela en el campo, mi mamá se prepararon desde temprano para hacernos este plato a toda la familia. ¿Cuál es mi idea? Traer ese plato que yo hacía con mi abuela, con mi mamá en el campo desde que era un bebé, traerlo aquí a Henderson. Les invito a que vengan ese Día de las Madres acá porque les voy a dar este sabor aquí en Henderson, a todas las Madres de de la Pegasin. Vámonos. So quiero decirles que ese día vamos a tener un lechón entero asado, el cual usted se va a servir la parte que usted desee. ¿Qué lechón asado? Porque es un plato trípico de los campos cubanos. ¿Ok? La casa podría estar de cualquier cosa.